¿Qué es el sector? El sector está atravesando un tema bastante complejo, por un lado el tema climático, por otro lado el tema impositivo, ya directamente tenemos aumentos en los impuestos municipales de 50-60% inmobiliario, también con este tema de las retenciones, ya prácticamente la parte impositiva es confiscatoria, el campo no da para más, y lamentablemente el gobierno, si bien entendemos que es necesario, el campo siempre ha sido colaborador desde el primer momento, desde la época del 2001 cuando subió Dualde, el campo comenzó a aportar retenciones y lleva aportado en los últimos tiempos más de 100.000 millones de dólares en retenciones. Bueno, lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo y la decisión de este paro por cuatro días es el principio de hablo, siempre seguimos con la esperanza de poder dialogar y de poder llegar a un consenso. El gobierno está bastante, cree que el campo es una fuente inagotable para obtener esta renta, lamentablemente en estos momentos no es de los mejores momentos para el sector agropecuario.